Aplazamiento. Presidente Nicolás Maduro extendió hasta el lunes mesas de trabajo para precios acordados. Respaldo. Presidente electo de Colombia, Iván Duque, apoyará denuncias sobre vulneración de derechos humanos en Venezuela. Encuentro. Vicepresidenta Delcy Rodríguez se reunió con el presidente de Turquía para reafirmar nexos de cooperación y amistad. Reacios. Presidente de la Comisión de Finanzas del Parlamento, Rafael Guzmán, aseguró que el gobierno no tiene interés en solucionar la crisis del país. Disminución. Ministro Néstor Reverol señaló que en todos los estados del país los índices delictivos han bajado al menos un 27%. Desestima. Propuesta. Diputado Omar Ávila aseguró que el Plan 50 no recuperará la economía del país. Propuesta. Oficialista. Parlamento nicaragüense autorizó ingreso de tropas extranjeras en medio de protestas antigubernamentales. Mujer bonita también en Instagram. Julia Roberts consiguió medio millón de seguidores en apenas un día. Noticiero Benevisión. Información justa y balanceada. Amigos, bienvenidos a la presente emisión de su noticiero Benevisión. Ya estamos listos. Marietta Pucha López, quien les habla, Néstor Brito Landa, para dar inicio a las informaciones con todos los detalles. Y así comenzamos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, extendió hasta el próximo lunes el plazo de las mesas de trabajo que evalúan la estructura de costos de los rubros y servicios de primera necesidad incluidos en el Plan 50. Durante la celebración del decimoquinto aniversario del Frente Francisco de Miranda, el jefe de Estado designó al vicepresidente del área económica, Tarek El Aysami, como el director del plan de reestructuración total de al menos 700 empresas públicas del país. Es una tarea que le estoy entregando inmediatamente al vicepresidente de economía, Tarek El Aysami, quien hace un poco más de una semana le di este frente de batalla, frente fundamental, donde vamos a avanzar en la revolución económica, en la tranquilidad económica, en la paz económica, en la felicidad económica. Son conceptos fundamentales que lo engloba uno solo, la revolución económica del socialismo productivo. Aprovecho para darle esta orden inmediata, de inmediato cumplimiento a la Dirección Nacional del Frente Francisco de Miranda. Por otra parte, el mandatario nacional aprobó 1,850,000 bolívares para trabajar 7,600 hectáreas de tierra, así como también destinó 2,500,000 bolívares para la producción de proteína animal alternativa y otros 2,650,000 para 360 proyectos de producción agrícola y artículos básicos. El presidente electo en Colombia, Iván Duque, indicó que en conjunto con los mandatarios de otras naciones, reafirmará las denuncias que fueron presentadas en la sede de la Corte Penal Internacional ubicada en La Haya sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. El representante del Partido Centro Democrático de Colombia sostuvo un encuentro con el secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. El ex canciller uruguayo agradeció a Duque por su apoyo en relación al informe sobre Venezuela. Y la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, se reunió con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, para reafirmar los nexos de cooperación y de amistad entre ambas naciones. Rodríguez indicó que en el encuentro celebrado en la sede central del Partido de Justicia y el Desarrollo en Ankara, hizo entrega de una carta del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en la que reitera sus felicitaciones a Erdogan, quien fue reelecto el pasado 24 de junio. Las relaciones bilaterales entre ambas naciones comenzaron a gestarse en 2010 con la celebración del primer encuentro de complementariedad desarrollado en Estambul. El presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, Rafael Guzmán, aseguró que actualmente se necesitan al menos dos salarios mínimos diarios para cubrir la canasta alimentaria, la cual no incluye gastos en servicios públicos, vestimenta u otras necesidades básicas de la población. Reafirmó que el Ejecutivo no tiene interés en solucionar la crisis y por ello no reconoce su existencia. El gobierno no tiene un plan de recuperación económica, el gobierno lo que tiene es un plan de dominación de la voluntad de los venezolanos por el estómago. Tú necesitas dos salarios mínimos, necesitas 10 millones de bolívares diarios, una familia de cinco personas. Hay que verle la cara a 10 millones de bolívares diarios. El parlamentario insistió en que es necesario cambiar el modelo económico y recurrir a organismos internacionales para encarar la crisis socioeconómica. Hay que desmontar el control de cambio, lo hemos dicho. Pero el gobierno agarra, no desmonta el control de cambio, pero autoriza la remesa familiar a 2.200 y se tiene una devaluación espantosa. El gobierno tiene que enderezar, tiene que ser transparente en la política cambiaria, tiene que ser transparente en la política monetaria, establecer un cambio único y entrar, por supuesto, en un plan de recuperación económica, sentarse, hay que refinanciar la deuda. Guzmán exhortó a rescatar la producción petrolera que, según dice, está a menos de un millón de barriles diarios. Reiteró la necesidad de abrirse a la posibilidad de privatizar parte de la industria. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, señaló que en todos los estados del país los índices delictivos han disminuido al menos en un 27%. Reverol aseguró que los delitos con mayor disminución han sido el secuestro y el homicidio. Hemos bajado la incidencia delictiva en todos los indicadores criminales de violencia un 27%, en los homicidios un 26% y en el secuestro un 54%. Como pueden ver en esta gráfica, todos los estados han bajado la incidencia delictiva, todos los estados, sin excepción los 24 estados. Y ese es producto de la política que con un factor estructural que incide en la criminalidad de violencia, como son el comportamiento de los medios de comunicación, y junto con la política del Estado en materia de seguridad ciudadana, podemos vencer la violencia y la criminalidad. Estas declaraciones se fueron brindadas durante un acto conmemorativo o con motivo del Día Nacional del Periodista, en el que se reconoció la labor de comunicadores sociales, de medios públicos y privados. Por Benevisión, el trabajo de las periodistas Margarita Oropesa, Milagro Zambrano y Diana Martínez fue reconocido. El ministro Reverol invitó a seguir actuando con un compromiso ético, respetando la objetividad como pilar de la profesión. El secretario general del partido Unidad Visión Venezuela, Omar Ávila, aseguró que el Plan 50, que activa el gobierno para fijar los precios justos, no recuperará la economía del país. Ávila rechazó la advertencia del Ejecutivo Nacional al sector privado de tomar medidas radicales si no cumplen con la resolución del denominado Plan 50. Que van a seguir desapareciendo los productos, no, el problema no es ni siquiera ya de desaparición, es de producción, es de producción. Y de que no le alcanza el poder adquisitivo al pueblo venezolano para comprar. Desde Unidad Visión Venezuela también se solidarizaron con el gremio de enfermería en su exigencia por mejoras salariales y la dotación de insumos médicos a los hospitales. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, compartió con representantes de diversos medios de comunicación del país que cubren la fuente judicial, en ocasión de haberse celebrado el pasado 27 de junio el Día Nacional del Periodista. El magistrado Michael Moreno exhortó a seguir siempre el camino de la ética en el ejercicio de la profesión. Recordó también la importancia que tiene el periodismo en la sociedad. Como siempre he dicho, periodista, libertad de expresión es sinónimo de periodismo, ¿no? Pero siempre utilizando la libertad de expresión no para descalificar a ninguna persona, ustedes son responsables como periodistas de todo lo que dicen, va a tener un efecto contra la sociedad, ¿no? Y como siempre he dicho, el mercantilismo de la profesión, que se encuentra en todas las profesiones, pero específicamente el periodismo, muchas veces lo utilizamos para chantajes, chantajes políticos, o por supuesto de algunas personas. Y yo sé que ustedes, la mayoría de los periodistas, hombres y mujeres, hacen el trabajo de forma leal, con probidad, ¿no? Que es lo que debemos hacer. Y por supuesto acompañar con ustedes, que son los goceros, por supuesto, acompañar para seguir llevando adelante este país. Pues decía algún compañero por ahí, el periodismo, o la fuente, o la información, la información, la información no es buena ni mala, ¿no? Yo creo que la información tiene que ser verdadera, que es lo más importante para ustedes los periodistas. Y utilizar siempre esa ética, el juramento que hicieron ustedes cuando se formaban. A la actividad asistieron los demás integrantes de la Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia. El abogado defensor de derechos humanos, Rafael Narváez, instó al Ejecutivo Nacional a atender la crisis del sistema de salud. Euclides Sotillo con la información. Narváez considera imperativo que se permita la apertura del canal humanitario. Insiste que no se puede aceptar que en Venezuela sigan muriendo pacientes por falta de medicinas. Dijo que el Estado tiene la obligación de preservar el derecho a la vida. A mí lo que me interesa es salvar vidas, y yo estoy dispuesto a contribuir a salvar vidas. No me importa el color político, si me llaman a un encuentro de las mesas por la vida, yo estoy dispuesto a participar ahí siempre y cuando la gente me cumpla con los hospitales, con los medicamentos. El jurista se solidarizó además con el gremio de enfermería en su lucha por mejores condiciones laborales. Rafael Narváez también hizo un llamamiento a todas las organizaciones no gubernamentales del país a acompañar a los trabajadores de la salud en sus exigencias por un salario digno y la dotación de insumos médicos para los hospitales. En Chacahito, Euclides Sotillo, Noticiero, Brevisión. El canciller de la República, Jorge Arreaza, recibió este viernes al ministro adjunto de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán, Morteza Zarmadi, con el fin de fortalecer relaciones bilaterales entre ambas naciones, donde indicó que el gobierno de los Estados Unidos ha incumplido el acuerdo a 5 más 1 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En el encuentro, ambos diplomáticos abordaron el tema geopolítico mundial, donde condenaron la política que impone el gobierno estadounidense a los pueblos soberanos. Hemos también tenido la oportunidad de compartir sobre la realidad en el mundo, sobre la geometría del poder en el mundo, sobre la fase en la cual se encuentra el imperialismo en este momento, sobre nuestras regiones. Y además, recordemos que la revolución islámica ha sido sometida a presiones, a medidas coercitivas, unilaterales, sanciones, desde el primer día. Por su parte, el ministro Zarmadi indicó que el retiro de los Estados Unidos del Grupo 5 más 1 confirma que la administración del presidente Donald Trump no era un socio confiable que rompe a su juicio con los compromisos de interés global. Entonces, el retiro del gobierno de Estados Unidos de este acuerdo multilateral no solo está demostrando la violación al derecho internacional y el fracaso, entonces, del multilateralismo y de un acuerdo ya negociado entre diferentes países del mundo. Con este viaje, la República de Irán busca profundizar las políticas bilaterales entre la proyección de nuevas áreas de cooperación entre ambos países. A fin de aclarar la situación actual del hospital pediátrico Dr. Agustín Subillaga de Barquisimeto, el diputado Luis Florido anunció que presentará ante la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional un informe para que se inicie una investigación sobre la presunta muerte de infantes por la bacteria Cerratia marcesis. Nuestra compañera Génesis Colmenares nos amplía los detalles. Florida señaló que resulta necesario que el Parlamento ejecute las acciones pertinentes para que se informe a la población sobre este caso. Primero, elevar nuestra voz ante la Comisión y que a partir de allí se profundice una investigación mucho más amplia que tiene que tocar distintos sectores del sistema de salud hasta lograr que aquí se establezcan responsabilidades. Por su parte, el diputado Guillermo Palacios indicó que un equipo de parlamentarios entregó al director del pediátrico un cuestionario para conocer las irregularidades que allí se presentan. Nos dé unas respuestas sobre los últimos acontecimientos que han estado ocurriendo aquí en el hospital en relación con la cantidad de niños muertos, sobre todo por contaminación de una bacteria denominada Cerratia marcesis. Esto, por supuesto, es muy grave. Los diputados ante la Asamblea Nacional reiteraron que darán seguimiento a la operatividad del hospital pediátrico en aras de brindar una respuesta oportuna sobre este tema. Desde el Estado de Laren, alianza con Latina TV, Génesis Colmenares, Noticiero, Benevisión. Y el cuerpo policial del Estado Zulia desmanteló un laboratorio clandestino que fabricaba y vendía medicamentos falsos. Así lo informó el secretario de Gobierno, Lisandro Cabello. Tenemos detenido al señor Edgar Duarte Montero, de 49 años, quien tenía un laboratorio clandestino. Estos frascos que eran buscados en alguna parte y después eran colocados esta etiqueta con un medicamento para un bebé, para un anciano, para una persona, para un ser humano que lo necesita y falsificaban todo lo que tiene que ver con la etiqueta, con el medicamento, después que buscaban esta situación. En otro procedimiento, fueron detenidas cuatro personas por cortar y robar cables de Can TV. Lisandro Cabello señaló que esto corresponde a un acto de sabotaje. El Colegio de Enfermeras de Caracas decidió mantener la situación de paro técnico en 25 hospitales de Caracas ante la falta de respuesta por parte del Gobierno Nacional a las peticiones que han venido haciendo estos profesionales. Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, dijo que se han sumado 20 estados en las últimas horas, mientras esperan ser llamados por el Ministerio para tratar de solucionar el problema. Queremos decirle al país que la enfermería sigue en pie de lucha y hoy estamos contando con el apoyo de los sindicatos y los demás gremios que hacemos vida en el sector salud. Cuando hoy cobramos una quincena, un cestatique de un millón 555 mil, un salario de un millón 200, ¿quién vive con menos de tres millones de bolívares? Ana Rosario Contreras dijo que el gremio de enfermeras invita al Gobierno Nacional a sentarse a las mesas de diálogos en virtud de la decisión de no incorporarse hasta que haya solución. Por último, están estudiando la posibilidad que a partir del próximo 4 de julio se produzcan renuncias masivas de enfermeras en todo el país. El presidente del Consejo Municipal de Caracas, Nahum Fernández, instó a los abogados de la República a trabajar en conjunto a fin de generar la nueva estructura territorial que a su juicio logrará el empoderamiento de la población. Fernández se realizó las declaraciones a propósito de la celebración del Día Nacional del Abogado. Enfermeras, empleados y obreros del Hospital Clínico Universitario aquí en Caracas volvieron a concentrarse frente a las puertas de este centro de salud para presionar y lograr soluciones al conflicto que mantienen desde el pasado lunes cuando iniciaron un paro técnico. Margot Monasterios, presidenta del sindicato que agrupa a estos trabajadores, recordó las razones por las cuales se han mantenido en paro técnico desde hace 96 horas. Por la libertad de Alfonso, porque nos traigan insumos, porque arreglen los equipos, porque necesitamos sueldos dignos y no queremos una caja que nos dura 15 días. Queremos comprar nuestros alimentos en cada abasto, en cada bodega. No queremos unos sueldos que simplemente cuando tú lo cobras no te alcanza ni siquiera para comprar un kilo de arroz. Además del tema salarial, estos trabajadores piden que el hospital sea dotado de equipos e insumos médicos para poder prestar atención eficiente a los pacientes. El alcalde del municipio Sucre, José Vicente Rangel Ábalos, junto a Ricardo León, miembro de la Junta Directiva de PDVSA Gas, realizaron la instalación de tres estantes CLAP para la distribución de gas en las comunidades de la jurisdicción. Bueno, estamos aquí en la comuna La Bombilla de Punta a Punta con los integrantes de petróleo de Venezuela en la entrega de las bombonas de PDVSA Gas, lo que es en los nuevos estantes que se están instalando a partir del día de hoy, la cual estamos haciendo varios recorridos a varias comunidades y la cual va a ser el poder popular, las comunas, las encargadas de la distribución del mismo gas. Y con esto es que vamos a ir derrotando la guerra económica que tienen contra nuestra patria. 50 bolívares, precio justo, precio solidario, precio revolucionario. En el estado Zulia, la Intergremial de la Salud protestó en el Hospital Noriega Trigo del municipio de San Francisco ante la falta de medicamentos, insumos y los bajos sueldos. Nuestra corresponsal en la entidad, Jenny Soto, nos ofrece los detalles. Los profesionales de la salud alzaron su voz para denunciar las irregularidades de este centro. Aseguran que la UCI se encuentra cerrada por falta de personal e infraestructura. Alegan que los bajos sueldos no les alcanza para continuar trabajando. Que si hay un personal del gobierno ganando mejor que nosotros, ese es el sueldo que nosotros queremos también. Porque somos dignos, dignos para poder alimentar y poder seguir trabajando, seguir manteniendo los hospitales abiertos. No queremos cerrar los hospitales, queremos condiciones dignas. Ahorita la UCI está cerrada, no hay aire acondicionado. Nosotros estuvimos dos meses trabajando, recibiendo pacientes, tanto adultos como pediátricos y neonatales, sin aire acondicionado. Con un ventilador, un ráctico para los pacientes y un ráctico para el personal de enfermería. Diputados del Consejo Legislativo acudieron al Hospital Noriega Trigo para supervisar los depósitos y evaluar las denuncias y exigencias. Nosotros vamos a escucharla a los fines de saber qué es lo que demanda. Pero nosotros nos ocupa y nos preocupa es que esté en buen funcionamiento. Esto es una de las instituciones que tiene la sala de imagen de más avanzada que tiene el Estado Zulia. Por otra parte, el presidente del GLEES aseguró que continuará realizando un recorrido por los diferentes hospitales para constatar las condiciones en las que se encuentran y escuchar las inquietudes del personal. Desde el Estado Zulia, Jenny Soto, Noticiero, Benevisión. El Banco Central de Venezuela realizó este viernes la vigésima subasta del DICOM, la cual cerró con una tasa de cambio resultante de 134.262 bolívares por euro. El ente de emisor anunció que la liquidación de las divisas se ejecutará el próximo 3 de julio. A su vez, se reiteró que toda persona natural o jurídica interesada en comprar o vender moneda extranjera de manera legal puede colocar sus ofertas y demandas de divisas a través del portal web del DICOM sin previa convocatoria a la subasta. El concejal del municipio Libertador Jesús Armas aseguró que actualmente están entrando a Caracas por segundo 5.000 litros de agua menos de los que entraban en el año 1998, razón por la cual el servicio está colapsando. Armas explicó que ante el crecimiento progresivo de la población, el hecho de que se reduzca la cantidad de agua que percibe la capital resulta fatal para sus habitantes. Aseguró que el poco bombeo que se genera en los embalses de Camatagua y Tahuasa es lo que ocasiona este fenómeno y acusó a la Comisión de Obras y Servicios Públicos por no hacer frente a esta situación. Por otro lado, el concejal Armas aseguró que la única manera de solucionar la situación de sobreprecios en los mercados es cambiando el modelo económico, eliminando controles de precios y de cambio. El vicepresidente sectorial de Servicios y Obras Públicas, Luis Mota Domínguez, denominó como exitosa la clausura de las Mesas Estratégicas de Servicios Públicos, Productividad y Vivienda, en el cual se acordó activar un plan de producción en 90 días. Mota Domínguez resaltó que la jornada duró dos días con la presencia de los representantes de cada estado del país, como de los equipos técnicos conformados por el Poder Ejecutivo y de las gobernaciones. Hoy fue una interacción directa donde hubo reciprocidad y hubo feedback y la respuesta fue inmediata, inclusive respuestas que se daban en tiempo real desde la misma mesa con una llamada. Con esto estábamos evitando la burocracia propia a veces de la documentación y otros obstáculos propios del mismo día a día, del quehacer cotidiano. Azubén señaló que se firmaron acuerdos entre el Ministerio de Interior y Justicia con la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, con el fin de impulsar la formación de policías, bomberos y funcionarios de protección civil. También añadió el fortalecimiento del servicio de agua potable. El viceministro también indicó que este trabajo está enmarcado en las seis líneas dirigidas por el presidente de la República, Nicolás Maduro, donde se abordaron los temas de salud, electricidad, transporte, agua, gas, vivienda, aseo y telecomunicaciones. Hoy se cumplen 99 años del fallecimiento del venerable doctor José Gregorio Hernández. A tan solo uno para su centenario, los devotos venezolanos siguen esperando el milagro que lo convierte en beato. Un 29 de junio de 1919, el doctor José Gregorio Hernández murió arrollado por un vehículo en La Pastora, en el que fue el segundo accidente automovilístico con saldo fatal registrado en Caracas. Los historiadores coinciden en que acababa de comprar medicinas para una paciente anciana e iba apurado a auxiliar a un niño que había caído desde un balcón. Fue declarado venerable por el Papa hoy santo Juan Pablo II, pero todavía no llega el milagro necesario para su beatificación. Tiene que ser una curación instantánea, total, permanente, sin intervención médica y probar que la sanación se obtuvo por la oración. Quizá la desventaja del médico trujillano es que fue laico y no tiene una congregación religiosa concentrada en su camino a los altares como otros santos. El milagro que necesitamos y yo quiero promover también, aprovechar este momento para promover la causa del venerable doctor José Gregorio Hernández a través de nuestra oficina aquí en La Candelaria en Caracas y a través de nuestro correo electrónico. Aquellas personas que desean reportar algún milagro del doctor José Gregorio Hernández estamos muy complacidos de tenerlo para luego estudiarlo y llevarlo adelante. El episcopado venezolano lo tiene como prioridad y hoy lo recordamos porque la de la muerte es la fecha de nacimiento a la vida eterna. Venezuela fue electa al Comité de los Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas. Esto como parte de los actos protocolares de la 17ª reunión de la ONU en la Convención sobre los Derechos del Niño celebrada en Nueva York y Venezuela en la persona del doctor José Ángel Rodríguez, quien resultó electo al Comité de los Derechos del Niño con un total de 119 votos para un mandato adicional de cuatro años, periodo que comprende desde 2019 hasta 2022. Por su parte, el canciller de la República, Jorge Arreaza, felicitó la elección de Venezuela y expresó que una vez más se reconoce la labor del país en la defensa de los derechos humanos en los organismos multilaterales. El Parlamento nicaragüense autorizó el ingreso de tropas extranjeras con fines humanitarios en medio de las protestas antigubernamentales. La medida contó con el apoyo de 73 diputados oficialistas y con el rechazo de 15 parlamentarios opositores que consideran la iniciativa como imprudente. Fue avalada la entrada de 230 funcionarios con medios aéreos y navales provenientes de Rusia, así como 160 efectivos de México, Venezuela y Cuba para realizar ejercicios contra el narcotráfico. Por su parte, el opositor Jimmy Blandón repudió el ingreso de militares venezolanos por respaldar la presunta represión del gobierno del presidente Daniel Ortega hacia las manifestaciones que iniciaron en el mes de abril y han dejado más de 220 muertos. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos aprobó una resolución que rechaza la separación de familias migrantes en Estados Unidos. Con este fallo, la OEA exhorta al gobierno de Donald Trump a permitir la reunificación de padres e hijos lo más rápido posible. Asimismo, en el documento pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizar una visita a la región fronteriza para examinar las políticas migratorias de refugio y asilo aplicadas por el país norteamericano. Bien, amigos, tiempo de realizar nuestra primera pausa en su noticiero Benevisión. Amigos, quédense allí, ya venimos con más información. Roselvi Sánchez, se necesita con urgencia Sanidip de 10 miligramos y Lercanitipidina. Quienes puedan colaborar, por favor comunicarse al teléfono 0414 768 8455. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Permitir una sola vez que vulneren tu espacio y te falten el respeto te coloca en una posición de desventaja. Aprende a reconocer los rasgos de un maltratador. Agresivo, malhumorado, intolerante, autoritario, culpabiliza y chantajea a su pareja. Cruel, hace falsas promesas. Identifícalo y aléjate. No dejes que con gritos o empujones disminuyan tu autoestima y te acorralen en un laberinto de maltratos. Benevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Benevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Benevisión, información justa y balanceada. Continuamos. Trabajadores de Corpoelet piden a las autoridades gubernamentales firmar el contrato colectivo porque aseguran que se ven afectados más de 25 mil funcionarios activos. Diana Vásquez con los detalles de esta información. Edgar Bracho, secretario ejecutivo de la Federación Eléctrica de Venezuela, aseguró que los trabajadores devengan 300 mil bolívares semanales y les adeudan la dotación de equipos de seguridad para realizar sus funciones. Nosotros estamos ahorita en el marco de la negociación del contrato colectivo con una propuesta de emergencia que presentó la Comisión Negociadora de la Federación Eléctrica de Venezuela y en las últimas dos semanas no han traído ninguna contraoferta económica que pueda de alguna manera llevarle una respuesta a los trabajadores en la solución de este conflicto. Por su parte, Reinaldo Díaz, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Corpoelet de la Gran Caracas, pidió sea firmada la convención colectiva que fue ordenada hace 15 días por instrucciones presidenciales. Que sea expresado en salarios mínimos nacionales cada una de nuestras peticiones, el auxilio familiar, el aumento de salario, el HCM. Los trabajadores del sector eléctrico aseguran que la deserción de este gremio se ubica en 15.000 funcionarios y podría elevarse a unos 5.000 más en los próximos días, si no son escuchadas sus demandas, lo que incidiría en la calidad del servicio por falta de personal. Diana Vázquez, Noticiero, Benevisión. El alcalde del municipio Esteros de Camagüán, en el estado huarico, John Darcy Manca, se anunció la próxima cosecha de más de 5.000 hectáreas de diferentes rubros alimenticios. Elécer Hernández con el reporte. El alcalde garantizó la cosecha de arroz y maíz, para lo que ya se encuentran trabajando en la última etapa del sistema de riego. Nosotros actualmente tenemos las mejores relaciones con nuestros productores, quienes se han sumado a establecer precios accesibles al pueblo, precios que sean considerados por el pueblo, que sigan realizando mesas de trabajo con el pueblo y nuestros productores, para de esta forma nosotros lograr establecer siempre, y así lo hemos acordado, los precios ajustados también al salario mínimo que ha implementado actualmente nuestro presidente de la República. En materia de salud, Simanca señaló que en los próximos días se dispondrá del funcionamiento del primer quirófano de la localidad. Una inversión cerca de los 600 millones de bolívares, ya nosotros, gracias a Dios y a la agilidad que logramos tener, compramos todos los materiales y no nos afectó la inflación inducida que estamos teniendo actualmente en el país, y estamos ya por culminar en apenas ocho o nueve días, tenemos las salas de quirófano listas para la pronta inauguración. El alcalde finalmente indicó que se encuentra trabajando de la mano con diferentes niveles de gobierno, esto para garantizar el derecho a la recreación y a los espacios públicos en el municipio. Desde Camagüán, Estado Aguárico, Eliezer Hernández, Noticiero Benevisión. Trabajadores de la Corporación Eléctrica de Varinas protestaron por los bajos sueldos, malas condiciones de seguridad industrial y por el deplorable estado en que se encuentra la empresa. Nuestro compañero Wilmer Martínez nos amplía los detalles. Los trabajadores de Corpo Varinas nuevamente salieron a la calle en pleno horario laboral para protestar. Piden una solución a la crítica situación que tienen que enfrentar. Aquí en el estacionamiento lo que hay es un cementerio de unidades que están dañadas y los trabajadores, los operadores, no tienen las herramientas necesarias para cumplir con lo más mínimo que son con los benditos apagones que suceden a veces por cualquier avería que se suscita en las líneas. Entonces no hay las herramientas ni los materiales para trabajar. Los trabajadores, los mismos linieros no tienen herramientas, no tienen botas, no tienen zapatos, no tienen las vestimentas adecuadas para cumplir con el trabajo. La parte de los comerciales no existe papelería, no existen lápices. Sostienen que los cortes programados que tanto han afectado la región andina llanera no es responsabilidad de los trabajadores, pues solo cumplen órdenes. En una oportunidad el ciudadano ministro, así lo mencionó, que se iban a terminar el racionamiento, pues ya es cuestión de ellos el por qué hoy se mantienen esos racionamientos. No es responsabilidad de los trabajadores, esto ya escapa de la mano de nosotros porque nosotros lo que hacemos es aportar con nuestro trabajo, con nuestras actividades, a mantener en todo caso este sistema para que les llegue de manera fluida y de manera constante a los clientes. Agregaron que hasta el trato humano desapareció en la corporación, por lo que pidieron al presidente Maduro una respuesta a sus peticiones. Desde el Estado Barinas, Wilmer Martínez, Noticiero Venevisión. Más de 2.000 unidades se sumarán este año al transporte público para garantizar la movilidad en el Estado Miranda. De ese total, 505 corresponden a nuevos colectivos y 1.500 a autobuses recuperados. Así lo informó el gobernador del Estado Miranda, Héctor Rodríguez, quien precisó que recientemente entró en funcionamiento el servicio de Transmiranda, que cuenta con 105 autobuses para la ruta Guarenas-Caracas, la cual se extenderá a Guatire y Barlovento. Nosotros aspiramos que Transmiranda, que nació con 105 autobuses, llegue a unos 500, 600 para cubrir todo el territorio de Miranda. La segunda línea de trabajo es la articulación con las líneas administradas por particulares. Nosotros estamos dispuestos a apoyarlas. El presidente nos autorizó la compra de 10.000 cauchos, 3.000 baterías a todos los autobuseros, las líneas de transporte, siempre y cuando sea de manera articulada, siempre y cuando tengamos los comités de usuario organizados, las mesas técnicas de transporte para garantizar que esos cauchos, que esas baterías, que ese aceite que estamos dando para reflotar, se garantice que cumplan con las líneas. De igual forma, Rodríguez anunció que en las próximas semanas comenzarán nuevas rutas que atenderán los municipios Valles del Tuy y los Altos Mirandinos con 400 unidades. El sindicato de Ford propone ante el gobierno de Carabobo un plan de recuperación de unidades gubernamentales. Nuestro compañero Randolfo Blanco con el reporte. Con este proyecto se podría restablecer la producción de la planta, además de recuperar las unidades de gran parte del parque automotor que se encuentra detenido por avería o falta de repuestos. Son más de 500 mil piezas de vehículos que se encuentran en los almacenes de Ford. Los trabajadores se proponen que se les cambie el uso a estas piezas originalmente importadas para el ensamblaje para que puedan ser utilizadas como repuestos. Las unidades prácticamente, muchas están paralizadas por caja, por caucho, por arranques alternadores y este tipo de repuestos que existen aquí en planta de hace días, de hace años, perdón, porque son repuestos, vuelvo y repito, del año 2012, 2013, 2014, 2015, que son repuestos nuevos y que no queremos que lo lleven a la destrucción, sino a la actualización de estas unidades. El sindicato ya entregó el proyecto al Ejecutivo Regional. Inicialmente se ejecutaría en el Estado, pero la planta estaría en capacidad de extenderse a otras entidades. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Benevisión. Con una inversión que supera los 100 mil millones de bolívares, se dio inicio en portuguesa al programa de rehabilitación Una Gota de Amor para mi Escuela. Nuestro compañero Emanuel Sereno nos amplía la información. El jefe de la zona educativa del Estado portuguesa, Víctor Ramírez, informó que se busca mejorar la infraestructura de 77 planteles educativos de la entidad de caras al próximo periodo escolar 2018-2019. Que deben ser ambientes acogedores, agradables, donde la estancia de nuestros muchachos que van allí a formarse sea placentera, de modo que contribuya eficazmente a alcanzar el objetivo de la calidad de la educación. En ello se está invirtiendo 100 mil 685 millones 834 mil 904.15 bolívares. Ramírez informó que la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas, FEDES, está a cargo de estas labores de rehabilitación en conjunto con la gobernación de portuguesa. Aquí se van a hacer reparaciones de grifería, de los herrajes, de los sanitarios, se van a impermeabilizar los techos, se van a dotar de unas bombas de agua para garantizar el suministro del agua, se van a entregar algunos techos livianos de acero lí para también resolver esto. Finalmente, la Autoridad de Educación expresó que en los próximos días iniciará una jornada de trabajo voluntaria denominada Esta es mi escuela para la limpieza y mantenimiento en general de los centros escolares. Desde el Estado portuguesa, Emanuel Sereno, Noticiero Benevisión. Estudiantes de 47 instituciones educativas del municipio Baruta fueron galardonados con el premio Excelencia Educativa. Nuestro compañero Alberto Rebeto nos amplía la información. El alcalde del municipio, Darwin González, destacó que el objetivo es incentivar valores entre los estudiantes y promover la disciplina académica a fin de formar mejores ciudadanos. Con 47 instituciones, tanto públicas y privadas del municipio, hemos premiado a 1.937 muchachos que representan los seis mejores promedios de cada año escolar, tanto de todas estas escuelas privadas y públicas del municipio de Baruta, buscando incentivar la excelencia académica en nuestro municipio. Se hizo que el objetivo es dar continuidad al programa que beneficia a instituciones públicas y privadas de la jurisdicción. La intención de estos premios es que todos los años se hagan con más instituciones y que tener, contar con mejores premios, para así incentivar a estos muchachos a que el rendimiento académico no decague y que cada año sea mejor. Desde Baruta de Alto Visión, Alberto Rebeto, Noticiero Benevisión. La Defensoría Pública del Estado Amazonas instaló el tercer Congreso sobre Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. María Alejandra Pirela con la información. El evento se realizó en el Hotel Benetur Amazonas y se contó con la presencia de diversos representantes de organizaciones indígenas e instituciones del Estado. Juan Bermúdez, director de la Escuela Nacional de la Defensa Pública, explicó que se necesitan defender los derechos indígenas. Estamos atendiendo 22 pueblos indígenas que vienen a enseñarnos y a motivarnos aún más para continuar esta lucha del empoderamiento indígena sobre el sistema de justicia venezolano. Asimismo, considera que los indígenas son el presente de la República. Y ahora le toca al Estado Amazonas, que es el Estado con mayor diversidad cultural. Más de 20 pueblos existen aquí y están reflejados en los rostros de estos muchachos y muchachas que van a ser el futuro, pero que ya son ese presente sólido de nuestra República. En la actividad se profundizó sobre los artículos establecidos en organismos internacionales y que competen al reconocimiento de los pueblos aborigen. La Defensoría Pública espera mejorar las políticas nacionales para la protección de los pueblos indígenas. Desde el Estado Amazonas y en alianza con Amavisión, les habló María Alejandra Pirela, Noticiero Benevisión. Más de 1.700 familias de ocho aldeas agrícolas en el Estado Táchira permanecen incomunicadas por el colapso de la vialidad como consecuencia de las lluvias. Mariné Glot nos amplía. Aldeas como Loma de Pánaga, Mesa de Chaucha, Macanillo, Mesa del Tigre, Mesa Rica y La Ventana en el Parque Nacional Chorro el Indio están incomunicadas. Las 1.700 familias que habitan estas zonas no han recibido alimentos ni gas por la contingencia. Pero también hay que resaltar que en este momento en nuestro país se encuentra en tránsito la onda tropical número 13, lo que muy probablemente nos pueda interrumpir o nos pueda seguir con la operatividad de la recuperación de esta importante vía. Y de no ser así, pues estas familias se mantendrían aisladas hasta que podamos retomar nuevamente las operaciones allí en este sector. San Cristóbal es uno de los 10 municipios declarados en alerta naranja por protección civil debido a las fuertes lluvias. Haciendo seguimiento a cinco quebradas que atraviesan la ciudad de San Cristóbal, porque cuando se registran lluvias en nuestra ciudad, tienden a aumentar lo que es subcaudal y esto genera alguna situación de alarma en lo que es nuestro municipio. Según evaluaciones del Gabinete de Gestión de Riesgos, unas 50.000 personas habitan zonas de alto riesgo en riberas del río Torbes, en Táchira, Mariné Glot, Noticiero Benevisión. Tiempo a hacer una nueva pausa en su Noticiero Benevisión, pero al regreso tensión en Nicaragua. La Embajada de Estados Unidos en ese país enrevocó visas a más funcionarios involucrados en violaciones a derechos humanos. En breve, todos los detalles. Andy, Michael Fuenmayor necesita con carácter de urgencia plaquetas. Quienes puedan colaborar, por favor dirigirse al Hospital Universitario de Maracaibo o comunicarse al 0424-609-2107. Paciente necesita con urgencia Tegretol, Carvamezatina. Quienes puedan colaborar, por favor comunicarse al 0416-834-4435. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas. No acepta realizar pago alguno. Disfrutar de la compañía de una persona no es lo mismo que estar con ella por temor. No seas del número de mujeres que deciden permanecer al lado de un hombre para no estar solas, aun y cuando éste no te trate con el respeto que mereces. Únete a las mujeres que tienen un compañero que las valora, las respeta y se comunica. Sé del número de mujeres que en su pareja tienen a su mejor amigo. Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Amigos, de inmediato iniciamos nuestro recorrido internacional. En Nicaragua, la Embajada de Estados Unidos en Managua revocó visas a más funcionarios e individuos involucrados en la represión de manifestaciones y violaciones de derechos humanos en ese país. El pasado 7 de junio, Washington decidió restringir visados a responsables de la crisis, siendo afectados funcionarios de la Policía Nacional, de gobiernos municipales y del Ministerio de Salud. El gobierno de Donald Trump no anunció cuáles son las identidades de los penalizados. Asimismo, la administración estadounidense pidió al gobierno de Daniel Ortega permitir el acceso de medios internacionales para que indaguen en la crisis. La Fiscalía de Perú inició una investigación para averiguar si existieron irregularidades en el indulto humanitario otorgado por el expresidente de esa nación, Pedro Pablo Kuczynski, al también exmandatario peruano Alberto Fujimori en 2017. Esta medida fue tomada luego de que se tramitara la denuncia de ampliación que presentó el procurador anticorrupción, Amado Enko, en contra de varios exfuncionarios que tuvieron relación con los temas del indulto. El gobierno de Guyana inició una campaña de información pública sobre la polémica con el Estado venezolano por el exequivo. El ministro de Asuntos Exteriores de Guyana, Carl Greenwich, indicó que esta iniciativa tiene como fin que los jóvenes conozcan y participen en esta controversia, así como llevar la información a los habitantes de áreas remotas y rurales. Y durante este viernes, el volcán Sierra Negra, ubicado en el archipiélago ecuatoriano de Galápagos, mantuvo una alta actividad interna y superficial. Se han generado 113 sismos de tipo vulcano tectónico en las últimas 24 horas, producto del coloso. Hasta los momentos, las autoridades mantienen un estado de alerta naranja y de precaución alrededor de la zona del volcán. Dicen que el planeta se encuentra paralizado con el Mundial Rusia 2018. Toda la atención de hombres y mujeres amantes del fútbol está puesta en las canchas de juego. Las obligaciones y compromisos pueden esperar cuando suena el primer pitazo. Y mientras esto sucede en diferentes partes del mundo, aquí en Sexo al Desnudo, nos preguntamos, ¿los encuentros sexuales también deben esperar? Si esto sucede con los aficionados, ¿qué pasa con los jugadores? Quienes adicionalmente tienen una carga de estrés y compromiso. ¿Están prohibidas o no las relaciones sexuales antes de un partido? Y qué mejor manera de saberlo que conversando con el director técnico Johnny Ferreira, uno de los integrantes del equipo campeón de Benevisión. Es una pregunta complicada porque tiene diversas opiniones. Creo que, creo no, científicamente no está comprobado que disminuye el rendimiento el tener relaciones sexuales. Por supuesto, si evalúas la intensidad, el tiempo, una serie de factores que están alrededor de las relaciones, seguramente que van a afectar. Si fue una pregunta personal hacia Johnny Ferreira, yo creo que se debe prohibir, incluso las prohibimos con concentraciones de los jugadores, el día antes del partido, incluso después del partido también concentramos. Hablo del fútbol venezolano, de su idiosincrasia, de su cultura, tienes que prohibirlo. Si citamos la frase del escritor uruguayo Mario Benedetti, todos queremos lo que no se puede, somos fanáticos de lo prohibido. Estas palabras se adaptan perfectamente a estos casos. Imaginen altas dosis de estrés y sin poder reducir los niveles de cortisol. La tensión puede ser mayor. Hay distintas opiniones. Hay el que cree que eso te genera un estrés y te genera una agresividad que la puedes trasladar al terreno del juego. Hay algunos que se van con una teoría, otros con otro. Estos te dicen que no. Entrenadores que te dicen, no, en esta Copa son 40 días. Porque no solo el Mundial, no solo es que llega al Mundial, sino que ya lo previo a la Copa hay por lo menos unos 20 días de preparación que ya el jugador está encerrado en una rutina de trabajo necesaria para la preparación. Vas a ver entrenadores, pasó en la Copa, el entrenador de Islandia les pidió a sus jugadores que estuviesen en su día libre y previo al partido con sus parejas y le da la libertad por eso, para bajar el estrés, para bajar la presión. Hay entrenadores que dicen, bueno, sí puedes tener relaciones sexuales, pero solo abajo la mujer arriba del hombre. No puedes hacer otras que te desgasten más, que hagan más contracciones musculares. Uno de los que comenzó a derribar estos mitos fue Rinus Mitchell, técnico de la selección de Holanda en 1974, cuando le permitió a sus jugadores llevar a sus esposas y parejas a que compartieran con ellas el alojamiento durante todo el Mundial de Alemania. Y curiosamente, Holanda realizó su mejor participación en la historia de los Mundiales. Opiniones encontradas y reglas a criterio de cada entrenador. Aunque dan dos semanas de Mundial, así que mientras tanto, los aficionados pueden disfrutarlo por Benevisión. Los invito a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram arroba sexualdesnudo-bebé o en mi cuenta personal, yoge-adrián. Los espero el próximo viernes aquí, en Sexo al Desnudo. Muchísimas gracias, Yogeis. A tiempo de hacer una nueva pausa. Amigos, recuerden, regresamos con más información. Melina Carolina necesita con carácter de urgencia DILTA-SEM de 60 miligramos. Quienes puedan colaborar, por favor comunicarse al teléfono 0412-729-6427. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. ¿Alguna vez han escuchado la frase en problemas de pareja nadie se mete? En el mundo, todos los días, abusan física y psicológicamente de alguien que conocemos, ya sean niños, ancianos, mujeres y hasta hombres. No seamos testigos silenciosos del maltrato. No permitas que nadie vulnere tus emociones. Noticiero Benevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Benevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Amigos, iniciamos las noticias del espectáculo con Julia Robert. Ella no se resistió al impacto de Instagram y decidió abrir su cuenta en esta red social consiguiendo medio millón de seguidores en un día. Aunque la ganadora del premio Oscar se mostraba renuente a tener una cuenta en redes sociales, Julia decidió unirse a Instagram y en sus dos primeros posts compartió parte de su vida privada. En una de las imágenes, la actriz se mostró sentada al aire libre y saludó a sus fans escribiendo hello al pie de la imagen, publicación que reunió más de 200.000 likes. La mujer bonita de Hollywood hasta los momentos no sigue a ningún usuario y tiene desactivada la opción de los comentarios. Y el hijo menor de Nacho confesó que su papá no es su cantante favorito. En un gracioso video de Instagram, Nacho le preguntó a Matías qué artista le gustaba y su respuesta lo sorprendió. Quiero preguntarle a Matías cuál es su cantante favorito. Papá no. Matías, ¿quién es tu cantante favorito? Papá no. ¿Y papá no? Bien. ¿También? ¿Sí? ¿Pero quién es tu cantante favorito? Papá no. No puede ser, Matías. El video cuenta con más de un millón de reproducciones y tiene más de 9.000 comentarios. Y cerramos con el nuevo video de J Balvin junto a Zion y Lennox. No es justo, es una de las canciones que está incluida en el nuevo álbum del colombiano y el tema ya cuenta con más de 500.000 reproducciones en YouTube. Si te acercas a mí no pares y si te digo estás lindo una y otra vez eso te gusta y lo sabes cuando empiezas a bailar me asusto, me asusto y lo noto en tu mirar Bien amigos, y de esta manera vamos a la pausa. Quédense con nosotros que ya venimos con mucha más información. Paciente de 71 años requiere con carácter de urgencia el siguiente medicamento metotreaxate de 2,5 miligramos. Quienes puedan colaborar favor comunicarse al 0243-235-5806 o al 0426-931-242. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Infundir temor en tu pareja no te hace más hombre, por el contrario. Internamente en ella provoca sentimientos a los que la alejan del amor. Trátala con respeto. Estar en pareja significa mantener una relación sana con tu par, con tu igual. De hoy en adelante, ambos en ventaja. Benevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso, rompe el silencio ya. Amigos, iniciamos los deportes con fútbol. Este sábado, la selección de Argentina y Francia inician la ronda de octavos de final de la Copa del Mundo. Francia, la primera del grupo C y Argentina, que clasificó en el segundo puesto en el grupo D, se medirán en la Arena Kazan a las 10 de la mañana. El once probable de la Albi Celeste parece no presentar cambios referente a su último encuentro. Solo esperan la mejora de Enzo Pérez para que pueda ocupar el mediocampo, mientras que Francia jugará con el mismo cuadro que abrió ante Perú. Y en horas de la tarde, el Estadio Olímpico de Sochi será el escenario donde se enfrenta Portugal y Uruguay para el segundo duelo de los octavos de final del Mundial Rusia 2018. Ambas escuadras se enfrentarán por primera vez en una Copa del Mundo. Los charrúas llegan a octavos tras vencer en todos sus compromisos sin permitir goles, mientras que los lusos se clasificaron segundos en el grupo D, anotando cinco tantos, cuatro de ellos de su estrella Cristiano Ronaldo. Cerramos con el deporte de las alturas porque este viernes la selección de Venezuela se mide ante Brasil de cara al Mundial de Baloncesto China 2019. El entrenador de los criollos Fernando Duró aún no revela el quinto inicial para enfrentar a los amazónicos. Por otra parte, Venezuela marcha segunda en el grupo B con tres victorias y una derrota, mientras que Verde Amarela es el líder invicto de la llave con cuatro triunfos. Amigos, y hasta aquí la presente emisión de su noticiero Venevisión. Y recuerden, el noticiero Venevisión Canal 4 reporta. Y ustedes se deciden. Gracias por acompañarnos. ¡Suscríbete al canal!